Los bolivianos somos peones, víctimas, víctimas y peones de una gran partida de ajedrez que juegan dos jugadores total y absolutamente mediocres. Uno de ellos es probadamente incompetente, Luis Arce Catacora, y el otro es avieso, perverso, Evo Morales Aima. Y nos mueven en ese tablero de ajedrez a su antojo, a su antojo, cómo, cuándo y dónde quieren. En medio de todo esto están quienes aplauden a uno y aplauden a otro, quienes les suelen hablar bonito al uno y al otro. Presidente, siga así, no ceda, continúe. Evo, hermano, métele no más, que los abogados van a arreglar. Y entre el uno y el otro nos mantienen a 11 millones de bolivianos secuestrados. Es la política sucia en Bolivia. Es una política de manipuladores y de miserables. Es una política viciada, contaminada. Es una política donde lo único que interesa son los intereses sectarios. Es la pugna por el poder. Uno para quedarse y volver a repostularse. Y otro para recuperar el terreno perdido en el apartado político. Hemos pasado del apóstol, Evo Morales, el Mesías, el que iba a cambiarlo todo con el proceso del cambio. Hemos pasado directamente del apóstol a los fanáticos que lo rodean. Ayer hablábamos de talibanes. Aquí el que piensa diferente será represaliado. No pueden haber librepensantes en el proceso de cambio. Todos tienen que seguir una misma línea. Y así nos fue. Así nos ha ido y así nos irá. Si no hay un cambio profundo en la estructura política boliviana. Evo Morales está demoliendo el país a través de los bloqueos. Está minando poco a poco la capacidad de aguante y de resistencia de la población civil boliviana. Para mantener el poder o lo que le queda del poder, está manipulando el concepto de pueblos indígenas. Está manipulando el concepto del obrero, del trabajador, del campesino, del pobre en Bolivia. Siempre lo ha hecho, pero ahora con más fuerza. Evo Morales se niega a acudir, como cualquier ciudadano boliviano, a un tribunal, a un estrado judicial. Para demostrar que evidentemente, o no, cometió los delitos o los presuntos delitos de abuso sexual que se le imputan. Aquí y en la Argentina. Personalmente, yo preferiría, porque él es boliviano, que fuera juzgado en nuestro país. Que fuera juzgado bajo el imperio de las leyes bolivianas. Que no tuviera que ir a la Argentina a ser procesado. Pero tal y como está el patio de nuestra justicia, que es viciada, en muchos casos, corrupta y absolutamente sujeta a manipulación, que lo juzguen afuera. Que lo procesen afuera. Ya no se puede jugar con la salud mental de la gente, con el derecho al trabajo, con el derecho a la libre circulación, con el derecho a la protesta legítima. Ya no se puede jugar con movilizar militares, con movilizar policías, con anunciar que va a haber un desbloqueo en tal sitio y luego. Ya no se puede jugar con los llamados al diálogo de Evo Morales. ¿Qué diálogo puede haber? ¿Y con qué interlocutor? El gobierno se tiene que sentar a negociar con los interlocutores que son válidos dentro del concierto político nacional para hallar soluciones a la crisis, pero no puede negociar con una persona que hace de la extorsión, que hace de la manipulación y que hace incluso apología del terrorismo en algunos momentos para resolver los problemas de fondo del país. ¿Hay problemas de fondo en el MAS? Eso es evidente, eso está claro, que lo resuelvan ellos, pero que nos dejen en paz a los demás. ¡Basta! Hay problemas económicos que los resuelve el gobierno. Pero para eso son los principales funcionarios del Estado. Por eso se eligió a Luis Arce para que reconduzca la economía del país. ¿Del fin de Evo? Absolutamente. ¿Del fin de Evo? Claro que sí. Pero ganó bien. 55% del electorado. Votó por Luis Arce. Por lo tanto... Por lo tanto... Que haga su trabajo. Que lo haga hasta el final, pero que lo haga. Nadie apuesta por un acortamiento de mandato. Sería un nuevo tiro en lo que nos queda de pies. Ya nos hemos pegado tantos tiros que ya no tenemos pies. Lo que nos queda de uno de los pies, tal vez el derecho, podría resistir un último disparo. Pero no pasa por anticipar elecciones generales. El diálogo tiene que ser entre iguales, entre pares. El sistema de equilibrio de poderes en cualquier democracia tiene que invitar necesariamente a todas las fuerzas políticas al diálogo. Pero uno de los miembros de ese diálogo nacional no puede ser Evo. ¿Por qué? Porque utiliza la fuerza. Porque utiliza la amenaza. Porque recurre al amedrentamiento permanente de la sociedad. Y hay gente que le tiene miedo, sinceramente. Hay gente que le tiene miedo. Ay, ¿qué pasa si el Evo vuelve? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver si vuelve, ¿no? De momento no está habilitado. Ni por su propio partido, ni por el Tribunal Supremo Electoral. La justicia electoral no lo ha habilitado. El Congreso de la UCAE ha sido varias veces impugnado por irregularidades. Por lo tanto, no podría entrar en carrera política. De cara a una eventual candidatura. Eso no va a pasar. Bueno, en Bolivia, como decía el doctor Paz, todo pasa y nada pasa. Pero, ¿ver a Evo postulando? Llamaría la pregunta que aparece escrita en grafitis en las calles. ¿Votaría usted por un pedófilo? ¿Arriesgaría usted su voto por una persona que moralmente no da la talla? Sí, todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Pero, ya va siendo hora de que Evo Morales, Wilfredo Chávez, Romero y compañía, Carlos Romero y compañía, que son abogados y que conocen muy bien cómo funciona el sistema judicial en Bolivia, salgan a la palestra y digan, bueno, todo esto es una mentira. Aquí las personas que han denunciado no tienen ningún tipo de fundamento. Los certificados de nacimiento son falsos. Pero, tiene que haber un movimiento. Vuelvo a lo del tablero de ajedrez. Los que están asesorando al jugador Evo Morales le deberían decir, bueno, ahora utilice esta estrategia. Busque el caballo. Jaque al rey. Pero no, no es así. Siguen alimentando el bloqueo, el bloqueo, el bloqueo. Y si no hay bloqueo, no puede haber diálogo. En fin. Y ahí están los tuits de Evo Morales pidiendo el diálogo. No, creo que no es el interlocutor que el gobierno necesita para resolver ningún tipo de crisis. Ningún tipo de crisis. Ya no. Ya no. El descrédito de Evo es monumental. Es mayúsculo. Por supuesto que aparecerán los talibanes, ¿no? Aparecerán los fanáticos. El cártel de la mentira ha vuelto. Los periodistas dicen esto, aquello. Y como si no pudiéramos opinar. Como si todos tuviéramos que pensar igual. De una forma vertical y uniforme. No, no es así. No es así. Lean la historia. Vean los periódicos. Lean las redes sociales si no quieren ver periódicos y medios de comunicación tradicionales. Infórmense. Y luego obtengan conclusiones de esa información recibida, leída, aprendida. Es muy fácil caer en las noticias falsas. Claro que sí. Es muy fácil. Es lo que responde el hígado inmediatamente. Ah, lo visceral. Pero es acá. Es acá. Y es darse cuenta, por ejemplo, que quienes en algún momento se asilaron en la Argentina durante el gobierno de Yanine Áñez, considerándose perseguidos y represaliados políticos, sabían perfectamente lo que hacía Evo Morales. O no. O no iban a la casa de Evo. O no participaban de las actividades de Evo Morales en la Argentina, de activismo político. O no iban a las reuniones con las madres de la Plaza de Mayo. O no iban a las reuniones convocadas por los peronistas y Alberto Fernández, entonces presidente, otro del fin de los Kirchner. O no iban a los eventos progresistas. ¿No tenían contacto con Íñigo Errejón, por ejemplo, de Sumar, que antes era Podemos o Pablo Iglesias? ¿No tenían contacto con esta izquierda progresista europea? Por cierto, Íñigo Errejón, que ha estado varias veces en Bolivia, dando seminarios y hablando del socialismo del siglo XXI y otras solfas, está acusado de acoso sexual. El escándalo en España es monumental. ¿Pero qué ha hecho Íñigo Errejón en vez de ocultarse? De buscar un bloqueo. ¿Vamos a bloquear la gran vía de Madrid para que, no sé, porque mis derechos políticos? No, 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 no. Aquí hay un tema judicial. Él lo ha apartado de la política desde esta coalición de partidos de izquierda que se llama Sumar. Le han dicho, señor Errejón, a dar la cara. Atienda usted estas denuncias y luego hablamos de política. Atienda usted antes estas denuncias, demuestre, demuestre que es inocente, demuestre que es inocente y luego hablamos de política. Eso es seriedad. No me imagino a los militantes de Sumar, que deben ser muchos, bloqueando plazas, puentes, avenidas, calles de Madrid, de Barcelona, de Zaragoza. O sea, no me los imagino. No me los imagino bloqueando la economía española, que está bastante delicada, sobre todo después de lo de Valencia. Bloqueando, pegándose tiros en los pies, ¿no? No sería normal, ¿no? Ahora, yo también digo, un bloqueo en un área troncal, en una carretera, en una autopista española, que es bastante difícil, sería inmediatamente levantado. Fuerzas de los repúblicos lo impedirían. Ya está. Que tenemos otra cultura, es verdad. Que hemos hecho del bloqueo un aspecto pintoresco y folclórico del país, no me cabe la menor duda. Pero ya estamos cansados de todo esto. Yo creo que usted ahora, a esta hora de la mañana, ya está hasta las narices de todo esto. Ya está, ya está harto. Ya está harto de la manipulación, de los políticos de siempre, de esta perversidad de la clase política, que, en fin, no hace otra cosa que pelearse ante los medios de comunicación. Y nosotros, tontos útiles, todos nosotros, se lo permitimos. Se lo permitimos con nuestro voto y se lo permitimos con nuestra audiencia. Hay una foto que aparece, creo que en el periódico El Devero, en la agencia de Noticias Fides, donde se ve a Evo en una colchoneta postrado. ¿Qué quiere darnos pena? La decisión de la huelga de hambre la ha tomado usted, señor Morales. Nadie lo ha llevado a la huelga de hambre. Que quiere seguir siendo la víctima de todo esto, pues adelante, adelante. Sea usted la víctima de lo que quiera ser. Construye usted, sea el protagonista de la novela, del relato que usted quiera. Pero ya es muy difícil que nos sigan engañando, que nos sigan mamando. Y es muy complicado. Y es muy difícil. Y que tampoco el presidente Arce quiera demostrar que es potente, que es fuerte, con una retórica isoflamas. Vamos a levantar los bloqueos, vamos a hacer esto. No, no, tampoco, tampoco, porque en economía que ha resuelto usted en los últimos 23 días de bloqueo, nada, ¿verdad? Claro, usted también tiene un bloqueo, un bloqueo aquí, mental. Tiene un bloqueo mental. El presidente tiene un bloqueo mental, total y absoluto. Y lo que es peor, lo que es peor, la corte de obsecuentes que lo rodea le dicen que lo está haciendo bien. El ministro de Economía, es decir, todo el gabinete le dice, presidente, vamos, está usted por lo correcto, sigamos adelante. Pero ya, ya, pero, ¿cómo lo hago? Si estoy bloqueado. Los bloqueos son los responsables de la crisis económica en Bolivia. La crisis ya venía. Los bloqueos la han acentuado. Expertos en pegarnos tiros en el pie. Y en la oposición, muy lejos, diametralmente lejos de ser proactivos, más gasolina al fuego. Uno escucha a los diputados. Uno escucha a los diputados de comunidad ciudadana, a los senadores de comunidad ciudadana, por ejemplo, o de creemos y siente vergüenza ajena. Es la retórica. Evo debe ser juzgado, que bla, bla, bla. El problema de todos es lo económico. Evo debe acudir ante un tribunal. Sí, ya lo sabemos que sí, pero el problema es básicamente económico desde la clase política viciada boliviana que se aporta al desarrollo del país. Cero. Cero. Con un compás hacemos un rosco. Eso es lo que aporta la política boliviana en todo sentido. Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y el relato de que en unos días él recuperará los dólares y gana las elecciones. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad usted se cree eso? ¿Que el constructor de torres, que está muy bien, el gran empresario puede revertir la situación económica de un país en bancarrota? El otro día en una parrillada, creo que el domingo, alguien decía, alguien me decía, necesitamos un Milley. No. 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 No necesitamos lecciones de nadie y menos de un fanático como Javier Milei. No. Necesitamos que salga alguien de aquí. Que se haya criado aquí, en Bolivia. Y que no esté viciado por los males permanentes de nuestro actuar político, de nuestro accionar político que es errático y en muchos casos pecaminoso y nauseabundo. Dan pena. Mucho.